¿Cómo? Sí, llegamos a ese acuerdo, de que si teníamos algo importante, es decir, lo más importante es encontrar a los muchachos, entonces nos volveríamos a reunir. Si no es así, entonces sólo les vamos a dejar ya el informe último de todo lo que estamos haciendo. Ese fue el acuerdo. Yo respeto mucho todo lo que ellos dicen y estamos trabajando para encontrar a los jóvenes que son lo más importante.